¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a una sesión más conmigo. ¡Qué gusto tenerte por acá! En esta ocasión vamos a compartir un poco de estabilidad. Y no sólo a nivel emocional, sino también física. A nivel físico, lo que te va a dar estabilidad son los músculos del core, que no sólo va a incluir este círculo, este cinturón abdominal, sino también los glúteos. Y a nivel emocional, pues lo que te trae más estabilidad es la presencia. Total presencia. Y no sólo se trata de poder poner atención en tu respiración, sino también en tus pensamientos, en tus reacciones, en las emociones y en un montón de cosas. Y pues de eso se va a tratar la práctica de hoy. Así que sin más, colócate sobre tu tapete y vamos a comenzar. Muy bien, pues vamos a empezar directamente con el trabajo abdominal, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es colocarnos sentados. Vas a colocar tus palmas aquí atrás y abre el pecho. Respira profundo. En esta rara posición, dale esta intención de mantener estabilidad, presencia en tu práctica. Estabilidad emocional. Y estabilidad física. Muy bien. Ahora comienza a estirar tus brazos. Estirarlos, estirarlos, estirarlos. Mientras te inclinas hacia atrás, sin que tu espalda baja colapse todavía. Manténla fuerte. Arriba. Muy bien. Ahora separa los pies del piso. No se trata tanto de que acerques las rodillas al pecho, sino de que subas desde la articulación de la rodilla. Fuerte. Bien. Y quédate que de la rodilla a la punta de tus pies esté paralelo a la línea del piso, ¿vale? Espalda recta. Fuerte el abdomen. Y ahora respiras y comienzas a liberar el peso. De tus palmas, fuerte. Respira. Cinco. Cuatro. Que los pies ya no toquen el piso. Tres. Desde aquí ya no tocan. Dos. Uno. Y para descansar, haces esto. Te acercas, te haces bolita un poco. Pero no tocan el piso los pies. Activa el abdomen. Bajo. Fuerte. Manténlo enganchado. De llana banda. Y mulabanda. Rodillas juntas, pies juntos. De nuevo. Uno. Dos. Respira. Antente presente. Que tu mente no se vaya. Tres. Sonríe. Cuatro. Cinco. Vuelves a descansar aquí. Aquí. Súper. Ahorita, más que el abdomen, lo vas a sentir un poquito más en la parte baja, conectando con los flexores de cadera. Ahora. Última vez. Aquí. Pero ahora trata de estirar piernas. Uno. Dos. Tres. Fuerte. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora. Puedes repetir aquí o hasta arriba. Si tienes la fuerza suficiente. Pero lo que vamos a hacer es sí hacer bolita a la espalda y que la espalda baja toque el piso. Y vamos a volver a subir. Entonces. Observa. Lo voy a hacer una. Aquí bajo. Bajan pies. No tanto. No tan al ras. Para que tu espalda baja no salga del piso. Ahí estoy tocando. Esta es media navasana. Media postura del bote. Y vuelvo a ir hasta arriba. Y que se estire la espalda. O puedo llegar aquí. ¿Vale? Nos preparamos. Vamos a hacer. Primero cinco de estas. Baja. Inhala. Sube. Uno. Baja. Sube. Dos. Baja. Sube. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Los pies todavía no tocan el piso. ¿Vale? Bien. Ahora. Vamos a volver a hacer. Cinco. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. La estirada de piernas es opcional. ¿Vale? Cinco. Ahora. Vamos a irnos a Parsva. Navasana. Aquí a los lados. Vamos a bajar. Vamos a ir a un lado. Y luego al otro lado. ¿Vale? Nos preparamos. Vamos a hacer. Diez de estas. Baja. A un lado derecho. Uno. Dos. Tres. Alterna lados. Cuatro. Espalda baja si toca el piso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y quédate abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a subir. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajas. Y abraza piernas. Súper bien. Los pies todavía no tocan el piso. ¿Vale? Ya casi. Inhala. Exhala. Súper. Libera. Que tus piernas formen como un cuadrado. Ángulos de 90 grados. Ángulos rectos. Las palmas al costado de tu cráneo. Y vas a acercar frente a las rodillas levantando hombros del piso. Mira. Sube hombros. Y esta es la posición inicial. Ya no bajes hasta acá. Entonces comienzas. Uno. Ahora exhalas al subir. Dos. Tres. Cuatro. Pura contracción. Sigue activo el abdomen cuando bajas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y baja. Muy bien. Ahora un poco de abdomen bajo nada más. Venga. Palmas pueden ir debajo de glúteos. Opción uno. Ajá. Opción dos. A los lados. Levantando hombros. Opción tres. Hasta acá arriba. Venga. Entonces elige tu opción. Yo voy a ir por una intermedia. Entonces. Vas a subir. Y bajar. Que tu espalda bajar no salga del piso al momento de bajar. Uno. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos por cinco más. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga. Cinco más. Si puedes. Tres. Once. Doce. Trece. Catorce. Respira. Sonríe. Quince. Y abraza. Muy bien. Ahora. Últimos. Tres. Aquí vamos a hacer cinco repeticiones. Aplastando. Uno. Como aplaudiendo con los pies. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Ahora. Abriendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora. Por arriba y por abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y abajo. Muy bien. Dibuja círculos con rodillas. Abre cadera. Bien hecho. Sentido contrario. Y ahora balanceate hacia adelante y hacia atrás hasta que quedes sentado sobre tu tapete. Muy bien. Ya estás sentado, ¿no? Ahora vas a ir a tomar mucho más impulso para ponerte de pie. Vas hasta arriba. Vale. Muy bien. Estamos de pie. Ahora. Tus pies. Que estén separados a lo ancho de caderas. Vas a doblar rodillas repetidas veces, pero observa que tus rodillas, esto es lo que quiero decir con estabilidad, que no se vayan hacia adentro al momento de bajar, ¿sí? Que no hagan esto. Pero que tampoco se vayan hacia afuera. Que se mantengan apuntando las rodillas al momento de doblar al mismo punto que está apuntando el dedo más largo de tu pie, ¿vale? Entonces sería bajar y subir. Bajas y subes. Bajas y subes. ¿Bien? ¿Claro? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Pies separados a lo ancho de tus caderas. Dos puños caben entre los pies. Perfecto. Y ahora las rodillas que no se vayan tan adelante, pero que tampoco se vayan tan atrás. Que estén más o menos encima de los nudillos de los pies. O lo equivalente a eso. Y bajas. Uno. Subes. Bajas. Dos. Bajas. Tres. Bajas. Cuatro. Siente como el peso no se va al talón. Que se mantenga también en la parte debajo de los nudillos de tus pies. Respira. No cuentes. Y hazlo al ritmo de tu respiración. Y observa las rodillas. Los brazos cada vez más arriba. Fuerte. Como si te jalaran. Cinco más. Y nos vamos a quedar abajo. Uno. Dos. Tres. Primero no tan abajo. Cuatro. Y te quedas. Cinco. Aquí. Normal. Tus brazos a un lado de tus oídos. Que no estén aquí. Inhalas. Y al exhalar bajas un poquito más la cadera. Y sigues sintiendo el peso en tus pies. Exhala. Baja un poco más. Baja un poquito más. Más. Respira. Respira un poco más. Que la cadera quede a nivel de rodillas. Un poco más. Y ahí respira. Brazos estirados. Activa el abdomen. Respira. Yo sé que lo sientes. Baja un poquito más la cadera a nivel de rodillas. Que no colapses el peso en tus talones. Tres respiraciones más. Y baja palmas. Y vas a estirar piernas. Bien hecho. Dobla una pierna mientras la otra se estira. Y cambias. Acerca el pecho. Deja caer la cabeza. Bien. Muy bien. Palmas al piso. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda. Plancha. Respira. Y ahora. Fuerza en el glúteo. Como si patearas hacia atrás con tu talón. Y hacia arriba activando el glúteo. Sin necesidad de subir la cadera. Bien. Fuerza en el glúteo. Siente como se aprieta al momento de subir. Bajas. Y subes. Baja. Sube. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajas. Ahora pierna contraria. Respíralo ahí. Tres. Activa el abdomen. Activa el glúteo. Bajas. Subes. Uno. Bajas. Subes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja rodillas. Y recuéstate sobre el tapete. Muy bien hecho. Ya conoces. Sea la basana. Ya lo hemos hecho en el reto. Solo que ahora vamos a poner énfasis en las piernas. Entonces. Palma derecha debajo de la izquierda. Barbilla o frente. Sobre tus palmas. Pierna derecha. Sube. Y baja. Sube. Y baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sienta la en el glúteo. Nueve. Y quédate arriba. Diez. Lo más arriba que puedas. Pierna totalmente estirada. Si te sirve, pie activo. Talón. Fuerte. Fuera. Hacia arriba. No dobles la rodilla. Si no te funciona, intenta hacer punta. Respira. Respira. Tres. Dos. Uno. Y baja. Ahora pierna contraria. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Abdomen activo. Nueve. Diez. Y quédate arriba. Y respira. Que no se doble la rodilla. Punta o talón. Da igual. Pierna totalmente estirada. Como si quisieras alcanzar un botón. Con el talón o con la punta del dedo. Y más arriba. Activa el glúteo. Glúteo fuerte. Tres. Dos. Dos. Uno. Y baja. Muy bien hecho. Ahora. Piernas. Primero separadas. Y luego las vamos a ir juntando. Entonces subes. Uno. Dos. Más o menos al ancho del tapete. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cierra un poquito más. Y bajas y subes. Uno. Dos. Ahora están más o menos al ancho de hombros. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja. Ahora junta tus piernas. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No importa si no subes tanto. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Uno. No cruces pies. Tres. Cuatro. Y cinco. Baja. Bien hecho. Sacude piernas un poco. Muy bien hecho. Muy bien. Ahora. Brazos a los lados. Y vamos a enfocarnos en espalda abajo. Pies más o menos a lo ancho de tus caderas. O pies juntos por completo. Y vas a subir pecho. Hombros y codos. Y bajas. Fuerza en el abdomen. En glúteos fuertes. Activos al momento de subir. Y espalda baja es la que hace mayor esfuerzo. Subes. Uno. Apretar el abdomen y glúteos para proteger lumbares. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Once. Doce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si es muy leve para ti. Brazos al frente. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y baja. Diez. Respira. Inhala. Exhala por la boca. Súper bien. Trabajado. La parte trasera. Súper. Y por último vamos a combinar todo. Palmas. Pies. Como tabla. No subas como viborita. Empuja con la fuerza de tu pecho y tus brazos. Baja rodillas. Entonces cruza piernas y te vas a ir para atrás a sentarte sobre el tapete. Muy bien. Y por último. Navasana. Ya sabes. Vas a bajar lento. En diez tiempos. ¿Vale? Entonces baja súper lento. Que no te detengas en ningún punto. Uno. Calcúlale. Dos. Tres. Cuatro. Vas a la mitad. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arras del piso. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora dobla tus rodillas. Llevándolas cerca de tus glúteos. Los pies. Los talones. Que puedas más o menos alcanzar con tus puntas. Están tus pies a lo ancho de hombros. Es un poquito más a lo ancho de tus caderas. Muy bien. Y vamos a ir a postura del puente. Vamos a hacer diez. Subes. Si puedes subir más. Subes un poquito más. Activo. Ya está toda la parte central fuerte y segura. Para lo que quieras. Entonces bajas. Arras del piso. Arriba. Uno. Dos. Cuadríceps trabajan. Tres. Fuerte. Siente cómo se activan. Cuatro. Cinco. Glúteos también. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y baja. Ahora. Lo siguiente que vamos a hacer. Es colocar el pie izquierdo. En el punto medio que había entre tus pies. Para que la pierna derecha se pueda elevar. Puede estar opción uno. Aquí. Al mismo nivel que la rodilla. La pierna. Opción dos. Apenas. Y recargar la punta del pie. No se trata de tener el peso todo sobre la pierna izquierda. Este. Y recargar la pierna derecha. Se trata de mantenerla en el aire. Para sentir estabilidad. En esta simetría. Y opción tres. Pierna totalmente estirada. Así. Lo más vertical que puedas. Entonces. Subes. Colocas punta, talón. Punta. Para quedar en medio. Subes pierna derecha. Puedes quedarte aquí. Subes cadera lo más que puedas. Y esta es la inicial. Y bajas. Arras del piso y subes. Uno. Vamos a hacer diez. Igual. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Conté muy rápido. Pero igual. Mejor para ti. ¿No? Ahora. Pierna izquierda arriba. Hacia arriba. Y sube. Uno. Dos. Tres. Todo trabaja. Abdomen. Glúteos. Piernas. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una más. Venga. Uno. Dos. Tres. Fuerte. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Si puedes. Ocho. Si te cansas, descansa y vuelve a subir. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Última. Cambio de pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Arriba. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bajas. Muy bien. Junto a pies. Abre piernas. Que diga, abre brazos. Y colapsa rodillas a un lado. Y al otro. A un lado. Y al otro. Dale un masaje a glúteos. A caderas. A espalda. Muy bien. Tres respiraciones más. Masaje, masaje. Uno. Dos. Y ahora cuento súper lento, ¿no? Tres. Abraza piernas. Ahora siente como tu espalda está en contacto con el piso. Y vas a dibujar círculos con rodillas juntas. Dándote un masaje en los músculos que protegen y rodean los riñones, tu espina dorsal, la parte trasera de tus intestinos, tus órganos fuerte. Y al frente también le das un masaje a esos músculos, al abdomen, a los cerratos. Respira. Sentido contrario. Y siente la estabilidad que acabas de crear en tu cuerpo. Que entre más fuerte tengas estas zonas de tu cuerpo, más estable estarás. Y serás menos propenso, menos propensa a lastimarte. Curiosamente, y es lo mismo emocionalmente. Entre más fuerte estés en conciencia de tu presencia, de lo que eres hoy, lo aceptes, lo comprendas, más fuerte estarás en esa estabilidad emocional y menos crisis tendrás. Será más difícil que por algún factor externo te caigas. Pero recuerda, no existe la perfección y no hay imposibles, así que tómalo con calma, no te culpes si colapsas con pasión, sin lástima. Muy bien. Ahora, plantas de los pies hacia el techo. Sujétate detrás de las plantas de tus pies y lleva las rodillas lo más cerca que puedas al piso. A un lado de las costillas. Y continuamos un masaje, balanceándonos de derecha a izquierda. Rico. Lento. Lo más lento que puedas, casi imperceptible el movimiento. Muy bien. Y siente. Los efectos de la gravedad, de la presión que creas sobre tu cuerpo contra la madre tierra. ¿Qué beneficios tiene sobre ti? Detente al centro la próxima vez que pasas por ahí. Junta plantas de los pies. Acerca las plantas de los pies hacia tu cuerpo, que no se levante tu sacro. Empuja con la fuerza de tus piernas, de tus abductores, las rodillas hacia afuera, mientras tus manos crean una presión contraria. Creando fuerza y estabilidad con tu propio cuerpo, combinando partes pasivas y activas. Levanta la cabeza. Y vas a bajar vértebra a vértebra lo más que puedas la cabeza. Suelta tus piernas. Suelta tus piernas. Deja que se abran hacia los lados, los brazos a un costado del cuerpo, con las palmas viendo hacia arriba. Aquí el piso está muy frío, así que voy a mantener mis brazos sobre mi tapete. Y estira las piernas a lo largo y a lo ancho de tu tapete. Y relaja pies, sacude un poco lo que necesites. Y suelta el cuerpo. Respira. Los días siguientes estaremos trabajando torsiones en este mes de transformación, en este reto, junto con temas esenciales para la vida. Dibuja una sonrisa en tu rostro, inhala y vas a exhalar por la boca y nada. Exhala. Si necesitas más, puedes hacerlo. Si no, relaja. Tu respiración también. Y suelta por completo todo tu cuerpo. Deja que los efectos, los beneficios, las consecuencias de tu práctica, tomen lugar en tu cuerpo y en tu mente. Que se asiente, tratando de mantener un estado de presencia cada vez que entras a Shavasana, sin dormirte, de conciencia total. Este constante entrenamiento de mantener presencia, aun cuando el cuerpo está totalmente relajado, te ayudará a dejar de reaccionar instantáneamente a lo que pasa en tu vida y empezar a decidir cómo actuar. Te va a dar esa capacidad de elegir la paz mental sobre todo lo demás. Sobre un enojo, sobre una humillación, sobre cualquier cosa. Dándote la estabilidad emocional que quieres. Tienes. 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 Colócate en posición fetal hacia un costado, regálate un abrazo, y cuando estés lista, cuando estés listo, te vas a colocar de pie, que diga sentado, sobre tu tapete. Junta las palmas al centro de tu pecho, agradece a tu cuerpo, a tus piernas, a tus ojos, a tus manos, a tus pies, agradecele a tu tapete, a tu techo, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, y a quien lo necesite, agradece, que ese nivel de gratitud llegue a todos. Dibuja una sonrisa en tu rostro, regálate un pensamiento de amor a ti misma, a ti mismo, y al universo. Y cierra tu práctica. Muchísimas gracias por compartir un día más en este especial lugar conmigo, y también quiero decirte que, sin importar lo que hayas logrado en tu práctica de hoy, está bien. No siempre tienes que lograr hacer lo mismo de tu maestro o de tus compañeros, cada quien tiene su propio proceso, su cuerpo, su propia historia, ¿vale? Así que, ¿por qué? Si todos tenemos historias diferentes, si todos hemos hecho cosas diferentes en nuestra vida, porque tendríamos que lograr exactamente la misma postura siempre. Así que, de eso se trata, de estar presentes contigo, con tu cuerpo, y darte cuenta que todos estamos haciendo lo mismo, a pesar de que no se vea exactamente igual. Así que, no estás solo en esto. Espero que te haya servido la práctica de hoy, que logres esa estabilidad emocional y física, día con día. Después de terminar el reto, podrías repetir este video siempre que quieras. Y sin más, te dejo mis redes sociales, los comentarios están ahí abajo, cualquier cosa ya sabes que estoy disponible. Y, sin más, nos vemos mañana para la próxima sesión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!